¡Suscríbete! ¿Vale? Que no lo hubiera hecho todavía Y en este caso, bueno, pues he encontrado Uno que va Perfecto, ¿vale? Teófilo, el nene Cubillas Bueno, este pedazo de crack Un jugador de leyenda, como, bueno Muchos ya sabréis, ¿vale? Bueno Y otros no lo conoceréis, y por eso Bueno, pues voy a contar un poquito la historia Y por supuesto, por supuesto, recrearemos Ese golazo, ¿vale? Que mete Teófilo, Cubillas El nene, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver Teófilo Juan Cubillas Arizaga, nació en Puente la Piedra En Lima, en Perú El 1-8 de marzo de 1949 Es el ídolo máximo Del club alianza de Lima Es, como ya he dicho por todos Apodado como el nene, el nene Cubillas Es un centrocampista ofensivo Dotado de una técnica exquisita Potencia, cambio de ritmo Regate, habilidades, con el balón De todo tipo, y además Hay que destacar Su gran capacidad goleadora Y su deportividad ¿Vale? Ya que jamás fue expulsado Bueno, un monstruo Y además un monstruo de los que me gustan a mí ¿No? Con deportividad Sobre todo deportividad Además, bueno Según la IFFHS Es el mejor futbolista peruano Y además Hablamos de peruanos ¿Vale? Es el único en aparecer en la lista De los 50 mejores jugadores del mundo Ahí es poco, ¿eh? En el puesto 46 Si no me equivoco Está Teófilo Además, es el noveno máximo goleador En la historia de la Copa del Mundo Y por supuesto Es el máximo goleador Entre los centrocampistas Superando en goles Y en promedio A jugadores de la talla De Maradona Zico Zidane Johan Cruyff Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un verdadero as del balón Este Teófilo Que empezó en el Huracán Boys Que fue su primer equipo Y después de un partido de exhibición Contra el Alianza de Lima Este último le invitó a sumarse A las categorías inferiores Donde, bueno, pues él consigue allí Dos torneos juveniles Debutó a los 17 años En primera división Y ya en su primera temporada Fue el máximo goleador, ¿no? Del torneo Completa el rodillo negro Con Alianza de Lima Junto a jugadores como Pitín, Bailón, Perico y Babalú Dejando momentos históricos Como cuando hicieron un combinado Junto a Deportivo Municipal Bueno, y fueron Juntaron a Teófilo Con Hugo Sotil Y, bueno, la famosa dupla de oro Y se pasearon por Europa Venciendo a equipos de la talla Del Benfica de Eusebio O el 4-1 al Bayern de Beckenbauer ¿No? Bueno, equipazos, ¿no? En aquellos tiempos En 1972 fue elegido El mejor jugador de Sudamérica Tener en cuenta que El segundo lugar fue Para Orrey Pelé O sea, casi nada, ¿no? O sea, arrebatarle ese prestigio, ¿no? Bueno, en 1973 fue traspasado Al Basel de Insuiza, ¿no? Bueno, ya empieza a volverse A fútbol europeo Donde jugó tan solo seis meses Porque el interés del Oporto Por él, pues, se hizo notar Y mucho, ¿no? Así pues, en el Oporto Hizo tres temporadas Con el 10 a la espalda Anotó 65 goles En 108 partidos Daros cuenta Que era centrocampista, ¿no? Bueno, y se convirtió En el máximo anotador Capitán E ídolo indiscutible En el conjunto portugués En 1977 regresa a Perú Para jugar junto a Cueto Velázquez Sotil Y Guillermo de la Rosa Conformando uno de los mejores equipos En la historia de la Alianza de Lima Donde logró el biencampeonato En 1977 Y 1978 Precisamente En ese año Fue cuando se celebraba El Mundial en Argentina En Argentina 1978 La Copa del Mundo Y en su grupo estaban Holanda, Irán y Escocia Es precisamente contra este último Del gol que vamos a hablar Ese famoso golazo De tiro libre A tres de dos De Teófilo Cubillas El nene Donde se acaba imponiendo Perú A Escocia Por tres goles a uno Y además Acaba primera de su grupo Perú clasificándose Para los cuartos De final Si os parece Vamos a ver Ese pedazo de gol Subtitulado por Jnkoil Sigue un pared Y un pared Y un pulto Para Alan Ruff Para podersegar Ese creer Ese es Escocia Cubillas No.10 Ibe de una carta Para ver Vamos a ver Y Aquí está Cubillas Y le trae Y es un gol Pues Cubillas Es un gran Gran Gol Perú Bueno, tremendo golazo Tremendo golazo de Cubillas Que le pega, como ya habéis visto Salta a su compañero Y él le golpea el balón Con el exterior de la bota Y bueno, pues hoy en día Se encuentra en los archivos de FIFA Como un modelo de ejecución de tiro libre Era una cosa asombrosa Lo que había conseguido marcar Cubillas Y bueno, es considerado Uno de los mejores goles De tiro libre de toda la historia Este que marcó Teófilo Y si os parece, vamos a ver Cómo me ha quedado a mí La bota de Scots Y una posición muy afortunada Para Alan Ruff Para intentar mantener esa bota Para conseguirlo correcta Cubillas, número 10 Venanti está justo en el gol Cubillas ha movido Madre mía, madre mía Vaya, vaya golazo Cada vez que lo veo Cada vez que lo digo Digo, pero ¿Cómo es posible que marcara? Bueno, yo creo que me ha quedado bastante bien, ¿no? Ya sabéis Bueno, si os ha gustado Si pensáis que ha quedado bastante bien Bueno, pues ya sabéis Dejar vuestro like ahí, ¿vale? Es difícil, muy difícil Recrear un gol como este de Teófilo Porque lógicamente En la realidad Bueno, para mí Queda muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno Yo creo que me ha quedado bastante parecido Vamos a ver la comparativa, ¿vale? Vamos a poner los dos goles Para que lo aprecieis bien There's a Scottish wall And A very awkward position For Alan Ruff To try to gauge that wall To get it right Cubillas, number 10 Might well be the first To watch here We shall see Here he comes Cubillas drives it in And it's a goal Well Cubillas Brilliant third goal For Perú Scotland An absolute Pissaray From that free kick 3-1 The score The peruvian Score For Zach Westjoy There was a wall Ruff seemed to have it right Munanti Is right over the ball Bueno, después En cuartos de final Perú bajó mucho Inexplicablemente Además Bajó mucho el nivel Y terminó goleado Por Argentina Con un contundente 6-0, ¿no? Quedando eliminada Pero bueno Este no era el Este es el mundial Donde Donde marcaba este gol Este famoso gol de falta Pero no es el mundial No es el primero Que jugaba Anteriormente lo hizo En el mundial de 1970 Dejando fuera A equipos como Argentina Y anotando A todos los equipos A los que se había enfrentado Brasil y Alemania Entre otros Llegando a cuartos de final A la selección de Perú Que se abría un hueco Entre los grandes del fútbol De hecho Cuando le preguntaron a Pélez Si jugaría el siguiente mundial El de 1974 Él dijo que no Pero que tranquilos Que ya tengo un sustituto Y ese es Teófilo Cubillas Bueno En 1975 Gana por fin La Copa América Eliminando a equipos Como Chile Bolivia Brasil Y Colombia En la final Cubillas fue el mejor Jugador del torneo Dejando grandes goles Como uno muy famoso Que tiene también De la hoja seca No, la folla seca A Brasil En las semifinales Del torneo También jugó La Copa del Mundo De fútbol De 1982 Aquí en España ¿No? Bueno Que recuerdos Con Naranjito ¿No? La mascota de España Y bueno Él ya tenía 33 años Lo notó Y luego Bueno Pues cuando cayó eliminada En la primera fase Perú Pues Cubillas Ya renunció A seguir jugando En la selección Y bueno Pues cerró de esa manera Su ciclo Con la camiseta Blanca y roja Pero como ya digo Bueno Aún hoy en día Sigue siendo El máximo goleador De la selección De Perú Con 26 tantos Quizás me esté estendiendo Un poquito ¿No? Pero bueno Vamos a recordar Los equipos Por los que ha pasado Por los que ha pasado Este hombre ¿Vale? Alianza de Lima Basel En el Oporto En el Alianza de Lima En el Fort Lauderdastrikers Donde bueno Pues allí Jugó Con los que Bueno Es que allí Se jugaban Donde se juntaban Los mejores jugadores Del mundo ¿No? Y bueno Pues jugó Con figuras Como Müller Figueroa Y Best ¿No? O sea Equipazos ¿No? Bueno También jugó Después volvió A Alianza de Lima Después jugó En los Miami South Florida En Alianza de Lima Nuevamente Otra vez En el Fort Lauderdastrikers En Miami Sharks Y bueno Pues allí Allí es ya Donde se retiró ¿No? Donde se retiró Del fútbol Ya con 40 años ¿No? Con 40 años Bueno Jugó Jugó Ya digo ¿No? En Alianza de Lima En las fechas En las que Bueno Pues hubo una tragedia En la que murieron Con todos los jugadores De Alianza de Lima Y Cubillas Volvió a jugar Por su club En las 13 fechas Que faltaban ¿No? Y consiguiendo Consiguiendo el subcampeonato Además ¿No? O sea Casi nada ¿No? Casi nada Y bueno Pues a sus 40 años Ya se retira Pero bueno Se retiró En el Miami Shard De Estados Unidos Demostrando Que su forma Y su clase Y su calidad técnica Permanecían intactas ¿No? Bueno Fue uno de los mejores Futbolistas del mundo Sin duda De los años 70 Y ha sido Uno de los mejores jugadores Y más completos Que se haya visto Comúnmente Bueno Pues es tomado en cuenta Para los rankings De los mejores goleadores Compitiendo Con los mejores del mundo ¿No? Pero al mismo tiempo También es considerado En los rankings Como mejor jugador Como grandes genios Del balón ¿No? Además uno de los 50 Jugadores Más valorados Como futbolista Del siglo Aparece en todos Los rankings históricos ¿Vale? Y bueno Pues le reconoce A Cubilla 268 goles En 469 partidos Recordad Que es centrocampista Centrocampista ofensivo En torneos oficiales De primera división Ubicándolo Como uno de los Centrocampistas Más goleadores De la historia De fútbol Superando a otros Grandes en el fútbol Como Platini Baggio Gullit Rivaldo Zidane O el mismísimo Maradona Así es que nada más Chavales Bueno yo espero Que os haya gustado Esta historia De Cubillas El nene Y nada Espero que os haya gustado El gol que ha recreado Para vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito Chao 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 No distingo La Neptuno Decibeles Lo que si distingo Es un partido en vivo De verlo en la tele Como quieres que me pierda una final Solo flipo viendo vídeos Del golazo De volea De Zidane Juega bonito Al primer toque Como el Barça Si tienes calidad En cualquier sitio Hay una cancha Defienda a tu rival Para que no haya una revancha Como Diego Forlante La puedo colar en plancha Malón de oro Pal constante No vale que hace mal Siete encuentros Y uno impresionante Y uno impresionante